un poquito cómo está la actividad ya cuando queda una semana de vacaciones. Rubén, ¿cómo le va? Jorge Pereira lo saluda para Canal 35. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, Rubén, quería que nos contara un poquito cómo está la actividad gastronómica en la provincia, recordemos que mañana se celebra el Día del Amigo, ahí se está pidiendo reserva, los precios, ¿cómo están más o menos? Bueno, en principio, la semana pasada estuvimos trabajando en la hotelería en un porcentaje de casi un 70%, que fue una que iba elevando esa cantidad, y en el sector gastronómico también excelente, porque hablamos la semana anterior. Con respecto a esta semana, aquí queda una semana en todas las ocasiones en lo que es San Juan, pero en la temporada de Buenos Aires, entonces empieza a llegar muchísimo, turistas a la provincia, donde estamos llegando en la parte de hotelería, casi un 80, 85%, y en la parte gastronómica estamos trabajando a full y preparándonos, no solo por los turistas que están llegando, sino por el tema del Día del Amigo mañana. Estamos en un porcentaje de casi 90, llegando a un 100% en el concurso el día de hoy. ¿Cuál es la novedad de este año? Que el Día del Amigo se va a fetejar en varias etapas, que eso es bueno para el sector, porque se está también quedándose en porcentaje importante en el día de hoy, el día jueves, el día viernes y el día sábado, para festejar el Día del Amigo. Y eso es lo bueno para el sector, ¿no? ¿Y han previsto algunas promociones justamente para que la gente pueda salir a festejar este día? Bueno, ese es un tema preocupante al sector, porque no pudimos armar promociones, ya que estamos diariamente cambiando la lista de precios, y es más que imposible para decidir qué proporción vamos a hacer el jueves o el viernes o el viernes. Entonces, debido a eso, estamos sujetos a que el precio que tengamos en el día es el precio que vamos a tener. Y va a existir un ticket promedio, depende del sector que vaya, de un ticket de 2.500 pesos a un valor de 6.500 pesos por persona. Es dependiendo de la categoría o el lugar que seleccione o reserve, ¿no? O sea que estamos hablando de que los precios hace una semana atrás ha crecido importantemente justamente para esta fecha. Sí, no, no, viene subiendo, viene subiendo lo que es lacto, lo que es hambre, lo que es carne, viene subiendo diariamente y eso nos obliga a estar cambiando la lista de precios prácticamente casi todos los niños y no podremos lograr, es decir, podemos llegar a una promoción porque no sabemos el precio que vamos a comprar. Más o menos, en porcentaje, ¿cuál sería el aumento? Sí, viene aumentando, depende de los productos, pero tenés un 10, un 15, un por ciento en alguno, ¿no? Entonces por ahí no se puede estar llamando o fijando un precio estimativo de la semana. Claro. No, no podemos, no podemos, no podemos. Pero de toda la manera los sanjuaninos hacen el esfuercito y este día lo pasan con amigos, con familia, ¿no? No, sí, sí, en eso estamos bien, estamos muy contentos porque el sector está repuntando y bueno, y lo bueno es como te dije anteriormente, vamos a festejar un día vivo a partir de hoy y se va a festejar hasta el día sábado porque tenemos muchísimo porcentaje de reserva en todos estos días, ¿no? Sabemos que quedan un par de días la vacación de invierno y bueno, ¿y qué han previsto para después, por ejemplo, el próximo lunes, a ver, los precios también van a variar, van a ser algo especial para más adelante? Mirá, la idea es poder llegar a que esto se estabilice un poco, nosotros por desabastecimiento no tenemos que eso es bueno para el sector, pero sí necesitamos que se estabilicen los precios para poder promover y hacer algún tiempo de promoción. Este lunes empezó, esta semana empezó la vacación en Buenos Aires, tenemos esta y la otra de Buenos Aires y hay muchos turistas en San Juan y eso también es preocupante porque realmente poner un precio no sabemos, ahora, sí sabemos y nos, o sea, al sector le conviene la cantidad de turistas que está llegando a provincias porque estamos elevando la cantidad en la parte de hotelería y eso es bueno. Bueno, Rubén, ¿han tenido inconvenientes con el personal, han necesitado más personal, lo que es de cocina, de atención al público, han incorporado gente en los últimos días? Nosotros tenemos un inconveniente muy grave que fue la pandemia, el sector fue prácticamente fue lo peor que pasó en la parte de hotelería y gastronomía, hoteles cerrados, gastronómicos que se cambiaban de rubro, pero eso nos afectó muchísimo y quedó mucho personal sin trabajo. Nosotros empezamos a volver a trabajar en el sector, empezamos a elevar la cantidad de gente de atención porque hay que reconocer, hace tres meses que veníamos trabajando excelente en el sector gastronómico, pero no conseguimos personal al sector. Ya lo hemos hablado con todas las autoridades, lo hemos hablado con todo el mundo, hasta con Matías Lamos, estuvimos en el primer año haciendo cual, de explicarle cuál es la situación. La gente que tiene planes no quiere trabajar en blanco. Entonces, por esa razón, no podemos tener, ni si lo tenemos, y tenemos una infección, los perjudicados somos nosotros. Entonces, lo que estamos haciendo es que como el sector necesita mucha mano de obra, ya sea de hotelería y gastronomía, hemos lanzado con el Ministerio de Tribunal de San Juan, una campaña donde capacitamos gente para el sector, donde de esa forma vamos a tratar de lograr que podamos insertar personal medianamente, profesional, a través de las capacitaciones, para poder meterlo en tu rumbo, para poder mejorar el oficio. Porque si no, logramos meter cualquier persona a trabajar por solucionar un problema, pero hay que enseñarle de todo, porque el oficio no lo sabe. Ser mozo no es tan fácil, ser bastante menos fácil, ser chef no es fácil, ayudante de cocina, entonces, desde la cámara que estamos implementando, y hace dos meses que ya estamos trabajando, y a partir de ahora lo vamos a hacer más así, dos veces, diferentes tipos de capacitaciones, donde vamos a lograr que de esa forma muchísima gente entre a trabajar en el sector, porque necesitamos verdaderamente personal. Claro. Y Rubén, y aquellas personas que estén interesados en formar parte de la comunidad gastronómica de la provincia de San Juan, ¿dónde tiene que elegirse, tiene que inscribirse para recibir esas capacitaciones? Bien, nosotros estamos en las redes de la cámara, de la cámara hotelera de San Juan, y nosotros permanentemente estamos invertidos en todas las redes donde se pueden comunicar perfectamente todo lo que quiera. Inclusive hemos hecho una bolsa de trabajo, perdón, una bolsa de trabajo donde nosotros se inscribe y toda esa gente le damos posibilidades al sector y puedan empezar a trabajar a aquellos que les falta, ¿no? Eh, Rubén, sabíamos, habíamos compartido juntamente una información ayer que estaba muy molesto con los controles que llevaba a cabo en la FIP. ¿Cuál es la postura de ustedes con relación a este tema? Bueno, ese es uno de los temas que acabo de explicar recién. Nosotros que contratamos una persona para que venga a trabajar. En periodo de prueba, lo traemos, llega una inspección, le toman los datos, te obligan a que lo ponga desde el alta, y la gente no quiere, la gente no quiere dar los datos porque sabe que automáticamente pierde el plan. Entonces, es una situación que nos compromete a todos y también que el control sea. Me parece excelente, pero veamos el otro tema, ¿cómo lo solucionamos? Porque quien genera el plan no somos nosotros, lo genera el gobierno. Entonces, o sacan los planes para que la gente pueda trabajar, o no sé qué puede pasar, porque en realidad es una situación que nos afecta a todos, ¿eh? A todos. Y nadie quiere trabajar porque reciben un plan que medianamente tiene que hacer en su casa. Claro. Y bueno, y del gobierno, ¿qué les han respondido? ¿Qué van a hacer para, de alguna manera, beneficiarlos a ustedes? A ver, impuestos, para poder contratar nuevo personal, para que atiendan al público. Mirá, la situación la hemos planteado, el gobierno se ha puesto, está preocupado en la misma situación entre nosotros, por eso estamos trabajando con el Ministerio de Turismo de la Nación, el Ministerio de Turismo de San Juan, el gobierno de San Juan, para ver cómo logramos capacitar a todos los jóvenes que quieran trabajar en el sector para poder lograr insertarlo, porque nosotros lo que necesitamos es mejorar también el oficio. No solo conseguir personal, sino mejorar la atención, cómo se atiende, cómo una cama trabaja en un hotel, cómo un recepcionista trabaja en un hotel. Todas esas cosas dio a un tiempo que capacita a los que es lo que tenemos que lograr desde la cámara. Poder lograr tener todo ese tipo de gente especializada un poco para que pueda ingresar en forma rápida a los sectores que más nos afecta a nosotros en ambos, en los hoteles como en la gastronomía, ¿no? Claro. Sabemos que como consecuencia de la pandemia tuvieron que sellar muchos locales comerciales. ¿Algunos han resurgido o sigue el problema de los locales por el tema del alquiler? No, mira, lo que pasa es que en la pandemia los alquileres no se bajaron, a muchos no les bajaron el turismo, tomaron una decisión, cambiar el rubro o dejarlo. O sea, ya es un negocio. Porque nosotros ahorita que se nos dejó cinco meses, en la primera parte de la pandemia, no teníamos problemas de recuperación nada, no conseguíamos crédito, no conseguíamos que nos sacaran el cargo fijo eléctrico, no conseguíamos que los impuestos se bajaran, impuestos municipales, todo, todo se salió en gran lugar, pero con las puertas cerradas. Sí, posterior a eso, se empezó a conseguir dialogar y dialogar con el gobierno y se consiguieron cosas importantes, líneas de crédito, a tasa, a tasa baja, se pudo lograr conseguir que el gobierno nos diera una ayuda mensual al sector gastronómico, como el sector plero, como agencias de negocio, como inventores turísticos, entonces mediadamente nos fuimos solucionando. Apareció también lo que ha aportado el gobierno de Nación, dándolo un mes de sueldo a que todos los empleados pudieran en blanco, entonces generalmente fuimos recuperándonos, pero bueno, las puertas cerradas costó mucho, costó muy mucho poder levantarnos. Muchos solicitaron créditos, préstamos, y que todavía no están devolviendo. O sea, el sector va creciendo, paulatinamente, mira qué va pasando, pero creo que el sector, la ayuda que puso el gobierno en la segunda parte, nos ayudó un poco, ¿no? Claro. Mirá, Rubén, ya para ir finalizando, ¿con qué expectativa ven lo que queda del año? Hubo cambio de ministro de Economía a la Nación, ¿hay expectativas con ustedes, a ver esto, con la idea de que esto mejore, que la inflación no siga siendo un flagelo para todos? Es un tema bastante complicado. Antes de que empezaron las vacaciones, se publicó con un dólar que se fue a las nubes, y eso mucha gente, estoy seguro que le aceptó, o decidió no salir de vacaciones, le cambiaron los planes, o aquel que empezaba a dejar el exterior, no va a poder hacerlo por los altos costos, del 35 al 45 por ciento. Entonces, está bien, uno dice que lo recupera, pero no te lo devuelven tan fácil, no te devuelven ese dinero tan fácil. Nada, seguro. Entonces, siempre tenías una tartita, y me dicen, no, no se lo devuelven por tal cosa, pero hoy ya te lo gastaste. Pero bueno, el tema, yo creo que esto tiene que estabilizarse, es lo que buscamos una solución de forma, no rápida ni inmediata, pero con el tiempo que vaya mejorando esto. San Juan, yo lo compro en mi provincia, con el resto de las demás, nosotros estamos en un paraíso fiscal muy bueno, donde trabajamos, el sector está trabajando muy bien, y eso a nosotros nos viene bien porque podemos resurgir en una época que estuvimos muy mal. Pero esto a nivel nacional tiene que mejorar, tiene que mejorar, porque si no esto, yo no quiero a Argentina que sea una Venezuela. No, 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 no. Yo creo que esto tiene que mejorar, y esto de una vez por todas los políticos se tienen que poner de acuerdo, no pensar en ello y en sus bolsillos, sino pensar por lo que la Argentina es el mejor, para poder confiar un poquito. Es una lástima, yo conozco mucha gente que se está yendo del país, no quieren volver más, no quieren volver más, y eso es una lástima. Yo no sé si eso los políticos piensan en la cantidad de gente que están corriendo, es una lástima, verdaderamente, y eso me sorprende mucho, ¿no? Bueno, muy bien, muchísimas gracias, muy claro, en tu alucinación, justamente, Rubén. Y bueno, esperad a ver qué parte de esto mejora un poquito, fundamentalmente para ustedes, los empresarios, comerciantes, y bueno, que también haya fuente de trabajo. Sí, yo creo que, mirá, acá en San Juan está pasando algo que no está pasando en el resto de las provincias, y que es bueno decirlo. Bueno, trabajar en el Estado, por la parte privada, es muy bueno, y hoy San Juan lo está demostrando con todo lo que está haciendo. Nosotros tenemos una oficina generada que se llama el Buró. El Buró es una oficina donde se crea cómo y de qué forma hacemos los eventos en la provincia. O sea, antes había 10 eventos en fin de semana, y al fin de semana siguiente no había nada. Hoy, eso está paulatinamente arreglado. O sea, estamos en condiciones de defender al país, a cualquiera, que podemos hacer cualquier tipo de evento internacional, porque en el evento en el que se hace esa fecha, se revisa y que estamos todos preparados para guiar a hacerlo. Que antes no se hacía. Esa oficina del Buró donde trabaja, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Deportes, las diferentes cámaras, todas las cámaras están infectadas ahí. Y el gobierno de San Juan es excelente el trabajo que se viene haciendo. Y hay provincias como Salud y Mendoza que no pueden creer que funciona esa oficina de tal forma y que podamos lograr tener tantas cosas de San Juan, y ordenadas y organizadamente. Eso es muy bueno. Bueno, muchas gracias Rubén por el contacto. Bueno, ha sido muy claro justamente en lo que está sucediendo. Así que bueno, gracias por el contacto. No, no, muy amable a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.